Ucrania sigue teniendo como objetivo la región rusa de Bélgorod y aviones militares rusos. Es lo que anuncia solo horas después de que se estrellara o fuera derribado un avión militar ruso. Nada más si me confirman que se escucha bien. Gracias, peregrinos. ...ruso cerca de la ucraniana. Un video difundido en redes sociales mostraba la caída de un avión seguida de una explosión cerca de la localidad de Yablonovo, a 70 kilómetros de Bélgorod. Rusia acusa a Ucrania de haber derribado ese aparato y dice que iban a bordo 65 presos ucranianos de camino a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos. Ucrania, por su parte, reconoce que estaba previsto un intercambio, pero afirma no disponer de información precisa y continúa, dice, investigando lo ocurrido. Y nos desplazamos a Múnich y saludamos a Marina Mirón. Es analista e investigadora en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Buenas noches, Marina. Vamos a ver, Rusia asegura que el avión fue derribado por Ucrania. Incluso se ha comentado hoy de otro aparato en camino con más prisioneros ucranianos que pudo haber dado la vuelta. Las informaciones son muy contradictorias. Ahorita vamos a hablar a fondo de todo esto porque es cierto, por ahí dijo Sisek que ya ha salido nueva información y es cierto. Vamos a ir primero viendo este video, qué dijo la DW el día de ayer por la noche y vamos a abordar la nota de la agencia de noticias Reuters. ¿Cómo valoras tú todas estas noticias que están llegando? Buenas noches. Pues es muy complicado porque la parte ucraniana primeramente dijo por la mañana que sí que han sido las fuerzas armadas ucranianas porque pensaban que el avión llevaba misiles para un sistema S-300, un sistema ruso. Entonces, por parte de Rusia sabemos que había dos aviones, entonces hay que demostrar que había otro avión. Los rusos también han enseñado el listado de los nombres de los prisioneros a bordo de este avión, entonces hay que verificar estas informaciones antes de poder llegar a una conclusión cierta. Pero lo cierto es que sí que hoy deberían haber intercambiado los prisioneros y el jefe de inteligencia militar ucraniana lo dijo en una entrevista. Entonces, es un poco complicado si fue un ataque determinado o si el ejército ucraniano no sabía exactamente lo que lleva a bordo este avión pensando que son misiles. Entonces, bueno, eso fue lo que dijimos el día de ayer. Si vieron el video de las 8 de la noche del centro de México, pues pudieron percatarse de que eso fue exactamente lo que yo les dije. Eso era lo que se sabía hasta el momento en el cual yo estaba leyendo la nota y haciendo pues el video para ustedes. Se sabía que sí, bueno, pues el avión efectivamente cayó, o sea, fue, no se sabe si derribado o tuvo una falla, pero el chiste es que cayó en la región rusa de Bélgorod, que es una región limítrofe con Ucrania, e inmediatamente se empezó a especular sobre esta noticia. Entonces, por un lado se dice que fue derribado con misiles de largo alcance, ya sean alemanes o estadounidenses, y que pues lo habrían derribado pensando que ahí se llevaban a bordo misiles para los sistemas de defensa aérea rusos S-300. Ahora, después se comenzó a decir que esto era falso. Hasta el momento, cuando yo les hice el video, Ucrania no había dicho prácticamente nada al respecto. Ya Ruters había solicitado comentarios a Rustem Moumerov, al secretario de la defensa de Ucrania, y al propio Zelensky, no habían dado ninguna declaración al respecto. Pasan más horas y entonces se empieza a decir que, bueno, que esta noticia Rusia la está prefabricando, que los ucranianos no atacaron este avión, y que además no era cierto que Rusia llevaba a bordo de este avión prisioneros de guerra ucranianos que se iban a intercambiar. Ya más adelante les voy a decir lo que se sabe al respecto. Ahora bien, quiero dejar bien en claro que es una noticia en evolución, peregrinos. Siempre les digo esto porque yo puedo decir en estos momentos algo con base en las notas de medios internacionales, y después la noticia puede cambiar. Les digo esto para que tengan en cuenta que esta información que les estoy dando es lo que se sabe hasta estos momentos. A ver, legisladores rusos afirman que el ataque fue cometido por Ucrania, ya lo comentábamos, utilizando un misil Patriot suministrado por Estados Unidos o utilizando un sistema de defensa antiaérea de fabricación alemana. ¿Hay alguna forma de comprobar esto? Bueno, sí, se puede comprobar efectivamente porque, por ejemplo, se puede mirar en el lugar, en el campo donde cayó el avión, si hay restos de un misil para poder identificar qué clase de misil ha sido, porque el sistema Patriot utiliza otros misiles en cuanto al sistema alemán Iris-T. Y no lo creo porque no tiene el alcance suficiente para atacar el avión. Tenemos que tener en cuenta que son más o menos 80, 60, 80 kilómetros de la frontera. Y luego también hay que examinar el territorio en la frontera, en la parte ucraniana también, si efectivamente fue desplegado ahí el sistema Patriot, aunque sea un sistema móvil que se puede mover, pero también se puede determinar la trayectoria del misil. Ya sé que es especular, pero en el caso Marina de Ucrania, utilizar ese misil estadounidense Patriot en territorio ruso, a pesar de todas las advertencias que hemos escuchado de Occidente, ¿qué consecuencias podría tener esto? Pues yo creo que para Ucrania sería fatal, porque ahora Ucrania está esperando que llegue más ayuda del Occidente, y ahora con este caso, o mejor dicho, con este fracaso, podría perder el soporte, tanto soporte moral como soporte financiero del Occidente, sobre todo en cuanto a misiles de largo alcance. Entonces, si se fijan, a ver, primero hay que recordar que Estados Unidos y en general los aliados occidentales le piden a Ucrania que no utilice el poderío militar que le envían en territorio ruso, es una de las reglas, pues, escritas y no escritas que tienen que seguir los ucranianos para que el apoyo occidental continúe. Efectivamente, si se descubre que sí se utilizó poderío militar occidental en territorio ruso, eso no va a ser nada bueno para Ucrania, y menos por lo que comenta aquí la especialista, porque el primero de febrero se va a votar en la Unión Europea si se aprueban o no los 50 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, y por el lado estadounidense sabemos que están todavía atorados en el Congreso de los Estados Unidos 62 mil millones de dólares en apoyo militar. Eso peligraría si los occidentales ven que Ucrania no ha respetado los acuerdos de no utilizar ese poderío militar en territorio ruso, que sería Bélgoro. Más adelante vamos a leer los avances hasta este día. Recuerden que este video que estamos escuchando y viendo es del día de ayer por la noche. Entonces, ahorita vamos a leer la información que se ha actualizado. Y aquí se habla ya del lado de Ucrania de que Rusia podría estar buscando esto, que Ucrania perdiera el apoyo occidental. Es capaz de atacar blancos dentro de Rusia utilizando esos misiles, aunque la parte ucraniana dice que es un blanco legítimo y legal. Entonces, esto por un lado, y por otro lado también las familias de los prisioneros de guerra que han perdido sus seres queridos. Entonces, eso podría fraccionar también la sociedad en Ucrania, que hay tensiones también por la ley de movilización y ahora un fracaso así con el avión, con los prisioneros, podría empeorar la situación. Recuerden que Zelensky quiere movilizar al ejército ucraniano cerca de 500 mil tropas nuevas. Es cierto que de por sí el apoyo de Zelensky ha venido disminuyendo. Eso ya lo hemos platicado en videos anteriores. Y ahora, con el hecho de que ocurre esto, a familias de los prisioneros de guerra que se suponía ya iban a regresar a Ucrania, pues claro que no es nada bueno para los planes de Zelensky, sobre todo en términos militares. Ahora, muchos han dicho que esto podría inclusive provocar que Ucrania quisiera llevar a cabo votaciones en el mes de marzo, como se supondría que se iban a llevar a cabo si no estuviera el contexto de conflicto que hay en estos momentos. Zelensky ha dicho que no se van a realizar votaciones porque hay un estado de excepción y porque no hay dinero para organizarlas. Ojo, Zelensky dijo que si Occidente las organiza con sus fondos, es decir, si apoya y financia unas nuevas votaciones en Ucrania, dijo Zelensky, yo no tengo problema en llevarlas a cabo. Que aunque su apoyo ha disminuido, yo creo que ganaría fácilmente Zelensky. Que por cierto, hoy es su cumpleaños. Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Muchísimas gracias, Marina. Un saludo. Muchas gracias. Nos queremos ocupar de gas ahora, un ataque con... Entonces, bueno, ahora vamos entonces a leer los avances que hay hasta estos momentos. Es la agencia de noticias Reuters, perdón. Entonces, bueno, dice Rusia, acusó a Ucrania de esto que ya vimos, de derribo de un avión de transporte militar que transportaba supuestamente a 65 soldados ucranianos capturados y que iban a ser intercambiados por prisioneros rusos. Ucrania no ha confirmado ni negado la acusación, pero ha cuestionado los detalles de la versión rusa y ha exigido una investigación internacional. Es decir, Ucrania de alguna forma no lo niega porque puede ocurrir. Y tengan en cuenta que Zelensky, o sea, por supuesto que está al tanto de lo que pasa en el frente, pero qué tanta responsabilidad tiene Zelensky o qué tanto control tendría Zelensky desde Kiev en lo que están lanzando los artilleros ucranianos. O sea, hay que entender que hay muy poco control. Ahora bien, si seguimos leyendo la nota se van a dar cuenta de que hay detalles que nos podrían dar pistas de si es o no verdadera la información. Vamos a verla. Dice Reuters, aquí hay un resumen de lo que sabemos hasta ahora. ¿Cuál era el avión y quién estaba a bordo? Bueno, el avión era un Yushin IL-76, un gran avión de transporte militar diseñado para transportar tropas, carga o poderío militar. Rusia dijo que además de los 65 prisioneros ucranianos, habían seis tripulantes rusos, la tripulación, quienes operaban el avión y quienes iban vigilando a los prisioneros, y tres soldados rusos además. El avión se estrelló en una enorme bola de fuego, acabando con 74 personas en total, que supuestamente el Ministerio de la Defensa de Rusia iban a bordo del avión. La inteligencia militar ucraniana dijo que no tenía información confiable sobre quién estaba a bordo del avión estrellado. Ojo aquí. El Comisionado de Derechos Humanos de Ucrania dijo a la agencia de noticias Reuters que una lista compartida en los medios rusos de los prisioneros de guerra que supuestamente estaban a bordo tenían discrepancias e incluía nombres de prisioneros que ya habían sido intercambiados. Ojo aquí. O sea, Ucrania dice, a ver, Rusia dijo en los medios de comunicación rusos que 65 personas habían perdido la vida en este incidente, 65 prisioneros, y que publicaron la lista de esos prisioneros en los medios de comunicación rusos. Ahora dice Ucrania, lo raro es que muchos de los nombres que aparecían en esos medios de comunicación están incorrectos porque muchos de los que estaban en esa lista ya fueron entregados, o sea, ya fueron intercambiados. Entonces, este tipo de cuestiones empezaron a hacerle ruido a Ucrania y por eso solicitan una investigación internacional. Que a ver, si me lo preguntan a mí, yo creo que no se va a dar bajo ningún motivo. Rusia no va a permitir que organizaciones, por ejemplo, de la ONU, entren al territorio ruso a investigar este caso. Eso, olvídenlo. Eso no va a pasar. O sea, quien va a decir qué sucedió son los rusos. Es como el caso de Prigoshin, del avión en el que viajaba Prigoshin, que se estrelló y que dicen que fue derribado. Pues, al final, ¿qué más hacemos que creerle a los rusos? Pues, si no hubo ninguna investigación internacional. No hay forma de determinar qué fue exactamente lo que pasó. La única investigación que hay con el caso de Prigoshin, pues, es lo que dicen los rusos. Lo mismo va a pasar en este caso. Ya que, dicen los rusos, aconteció el incidente en Bélgorod, Rusia. Bueno, ¿dónde ocurrió? El accidente tuvo lugar justo en el noreste de Bélgorod, en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. La región de Bélgorod ha sido blanco de varios ataques fronterizos, pero este, si se confirma el número de víctimas, sería el más mortal. Eso es lo que nos dice Ruters. Ahora, ¿qué causó el accidente? El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a las fuerzas contrarias de derribar el avión, diciendo que el radar ruso había detectado el disparo de dos misiles ucranianos desde la región ucraniana de Kharkiv, que aquí viene la otra pregunta. ¿Tiene Ucrania realmente misiles para alcanzar a llegar a esta distancia, desde Kharkiv hasta Bélgorod? Eso es lo que se va a investigar por parte de Rusia. Anteriormente, el legislador ruso y exgeneral Andrei Kartapolov había hablado de tres misiles y dijo que eran o Patriot estadounidenses o Iris T de Alemania, que son defensivos. O sea, son misiles de defensa aérea, no misiles de ataque, como podrían ser los misiles HIMARS. Ahora, dijo también que la inteligencia militar ucraniana había recibido un aviso de 15 minutos antes de que el avión transportaba a los prisioneros y que estaban a punto de entrar en la zona donde hay fuego, es decir, donde se están intercambiando los ataques. Ahora, Kiev negó esta afirmación y dijo el día de ayer, no, sí, el día de hoy, el día de hoy. Bueno, el jueves sería jueves de Ucrania, o sea, sí sería el día de ayer de nosotros. Es que es importante las fechas. Bueno, Ucrania dijo que no había recibido solicitudes verbales ni escritas de Rusia para que se abstuvieran de atacar en la zona. Es decir, lo que dice Rusia, a ver, nosotros no escoltamos el avión de carga ruso, lo cual es muy extraño. No lo escoltamos con aviones militares porque avisamos a Ucrania que iban prisioneros en este y que se dirigían al intercambio que ya estaba programado. Pero Ucrania dice, no, nosotros no recibimos ningún tipo de aviso por parte de los rusos sobre este tema. O sea, según Ucrania, Rusia nunca les avisó que iba este avión con prisioneros y que se abstuvieran de atacarlo, pensando, como dicen algunos, que llevaban poderío militar. Su portavoz, Andriy Yusov, también citó un informe del Ministerio de Defensa ruso que decía que sus fuerzas habían derribado un dron ucraniano en la región antes de que aparecieran en las redes sociales los informes del accidente aéreo. Yusov dijo que Ucrania había estado utilizando drones de reconocimiento en el área y que Rusia había lanzado drones de ataque para intentar derribar a los drones ucranianos. No hay información confirmada de que Ucrania haya alcanzado algún objetivo. ¿Cuál fue el intercambio de prisioneros que se planificó? El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que estaba previsto un intercambio en el puesto de control de Kolotilovka en la frontera entre Rusia y Ucrania. Dijo que el avión derribado volaba desde la base aérea cerca de Moscú hacia Bélgorod, en cuyo caso habría estado en la etapa final de su vuelo. Es decir, casi estaba llegando a donde se suponía que iba a llegar. Que esto yo se los dije en el video de ayer. La inteligencia militar ucraniana confirmó que estaba previsto un intercambio para el miércoles y dijo que Ucrania había cumplido todos los términos, pero Rusia no le informó sobre los medios de transporte de los prisioneros. Es decir, Ucrania sigue con lo mismo. Ellos dicen, a ver, sí, nosotros estábamos de acuerdo en hacer el intercambio de prisioneros, pero en ningún momento se nos notificó cómo iban a llegar al lugar del intercambio. No nos dijeron si iban a llegar en vehículo, en avión o en lo que sea. Dice, Ucrania dice que a diferencia de intercambios anteriores, a Ucrania no se le había pedido que garantizara la seguridad del espacio aéreo sobre Bélgorod en un momento específico. Y a ver, esto es hasta de lógica, peregrinos. No podemos esperar que si no te avisan, no ataques un avión, porque puede ser el avión que te va a atacar en cuestión de minutos. Ahora, para este tipo de cuestiones, intercambio de prisioneros, aviones que llevan ayuda humanitaria, etc., se le avisa a la contraparte para que no ataque ese avión que se supone no lleva poderío militar y no representa una amenaza para el contrincante. Ucrania dijo que un, no, Rusia dijo que un segundo avión de transporte IL-76 que transportaba alrededor de 80 soldados ucranianos más al intercambio había logrado dar la vuelta. Es decir, Rusia dice que además de ese avión, hubo otro detrás que después de que impactaron al de enfrente, dio la vuelta y logró regresar a la base cerca de Moscú. Ahora, aquí es donde está lo extraño, porque esta información no se manejó en absoluto al principio. Esta información se empezó a manejar 12 o 14 horas después. Y los ucranianos dicen que Rusia en ese avión que se derribó no llevaba prisioneros, que los prisioneros que iban a ser intercambiados iban en el avión que dio la vuelta y que se supone se salvó. Es decir, en estos momentos, pues es a quién le creemos y pues esperar a que salga más información al respecto.